Sony ha anunciado que presentará en la próxima edición de Tokyo Game Show su nuevo dispositivo de realidad aumentada, un casco que permitirá a los jugadores una máxima inmersión en los juegos de consola. La presentación se llevará a cabo el próximo día 22 de septiembre en el mencionado evento, aunque a juzgar por el video distribuido por Sony Japón incluirá mejoras con su respecto a la anterior versión, como la cámara que permitirá capturar imágenes del entorno a la que sobrepone elementos digitales. Sony Japan ha también lanzado una web oficial del producto y en ella podemos encontrar sus primeras imágenes. Por desgracia, la página web está completamente en japonés, aunque en ella encontramos como fecha señalada el 13 de octubre del 2012, por lo que podría referirse a su fecha de lanzamiento. Tendremos que esperar a que se celebre el Tokyo Game Show este mes para salir de dudas. Si deseas ver el video mostrado por Sony del dispositivo de realidad aumentada, dale clic en la imagen que está apareciendo en pantalla. Al igual, en la descripción del video aparecerá la web oficial del producto. ¡Suscríbete!